El desierto de Atacama es uno de los lugares más hostiles del mundo. Esperar por la lluvia puede ser cuestión de meses o de años. Así que hay que buscar el agua por otro parte. Afortunadamente, en Atacama no todo es desierto. También en lagunas saladas y frías, montañas con nieve y sobre todo, mucha vida sin peste. Soy Romo Aguirre y los espero esta semana para conocer más sobre Atacama en el nuevo episodio de Mundo Salvaje, tercera temporada.